¡Suscríbete al canal! Tú no delegues, delegar es muy difícil Me cuesta mucho delegar ¿Te cuesta delegar? Me cuesta delegar Empecemos con esto ¿Ya hemos empezado o estamos empezando ahora mismo? Ahora como la gente va a entrar y vamos a estar hablando de delegar ¿Pero vas a hacer un directo de esto? No, no, no Ah, vale, vale Como has dicho, la gente va a entrar Cuando le des a ver el vídeo Cuando entre en un futuro En un futuro, claro Mucho tiempo después de que hayamos tenido esta conversación Alguien va a darle a play al vídeo Y va a vernos hablar sin introducción Exacto, luego ya hacemos la introducción O sea, después de todo esto además Todo esto habrá salido O sea, y la gente está diciendo ¿De qué están hablando? ¿De qué estaban hablando? De delegar De delegar De delegar Que introduzca otro Deleguemos la introducción Ya que introduzca otro De delegar me cuesta mucho ¿Por qué? Es que claro Es una pregunta muy intensa, ¿no? Como la primera pregunta ¿Por qué te cuesta delegar? ¿A ti te cuesta delegar? A mí me cuesta delegar Yo estoy haciendo... O sea, que por lo menos Igual por un motivo diferente Pero nos cuesta delegar Sí Pero tú, por ejemplo, no confiarías En que alguien le diera Al sonido bien Que es como algo bastante sencillo Totalmente Porque yo te puedo decir Me cuesta delegar No voy a dejar que otro Me haga la portada del disco Estamos hablando de palabras De darle a un botón Igual sí que delegaría Sí, estoy de acuerdo con eso Lo que pasa es que Una persona para que solamente Le dé a un botón Es ese el problema Es una cuestión más de rata O de practicidad Bueno, no, de que igual O sea, que yo entiendo Que igual Pagarle un sueldo a alguien Para que dé un botón Pero yo no creo O sea, ser rata sería como No, o sea, que tampoco eres una ONG Claro, o sea Vale Entonces dices Pues yo le doy a grabar Y voy mirando aquí, ¿no? Entonces esto Alguien podría decirme mismo Te haces la portada tú del disco Porque eres un rata También podría ser esa una opción Igual es la opción O sea, igual siempre ha sido así No, porque lo paga la discográfica Claro, exacto Entonces como que no tengo excusa Pero me cuesta delegar En las cosas creativas y musicales Porque de pronto Algo puede ser Puede ser mucho mejor De lo que harías tú No cabe duda Es decir Muchas portadas serían mejor De las que he hecho yo O ideas creativas Podrían ser mejor Que las que he hecho yo Pero no serían mías Entonces en un trabajo artístico Ahí hay un poco de conflicto ¿Sabes? Es decir Vale más que sea malo y mío A que sea bueno y ajeno Ahí lo dejamos Claro, claro Pero también existe otra cosa Que es Y no sé Hasta qué punto te pasa esto Pero yo cuando ocurro Con otra gente A nivel creativo Es muy difícil encajar Lo que tú piensas creativamente Con lo que piensa la otra persona ¿No? Y entonces dices Joder, prefiero Si no llego a representar Lo que tengo en la cabeza Que sea una movida mía conmigo Que tener que ponerle A otra persona Esa presión Sí, sí Hombre, yo por la presión Tampoco sufro Porque al final Si está cobrando Pues bueno, también Un poco de presión Forma parte del trabajo Yo he trabajado De publicista Y he hecho cosas Que no me gustaban Y he sentido esa presión Pero bueno, pensaba Bueno, no es un curro para mí Es para otro Pero sí Hay gente con la que De pronto llegas a una idea Enseguida Y otra que no lo va a pillar Jamás Por muy bueno que sea Pues porque al final No son matemáticas Claro No es lo mismo estar En tu cabeza Si fueran matemáticas Delegaría seguro O sea, para cosas técnicas Digamos que es fácil Soy el delegador Máximo ¿Cómo empiezas? Con el hecho De hacértelo todo tú ¿Hasta seguimos con delegar? Sí, sí, sí No va a ser insuficiente No, no, no Va a ser en esto Empiezas Porque desde Tus inicios Siempre La estética Todo esto Siempre ha sido una cosa Que le has dado mucha importancia Dentro de tus proyectos Si hay un es que no sé Lo de darle importancia o no Yo creo que la tiene Luego A lo largo de mi vida He encontrado mucha gente Que le da menos Que le da más Y todo el mundo tiene Su parte de razón Porque es algo Pues subjetivo ¿No? A día de hoy Donde Todo es súper visual Creo que obviamente Pues tiene un peso Ahora Otra cosa es que tú digas No, es que la música Es solo música Y no quiero que Nada audiovisual Interrumpa mi mensaje Creativo musical Que también lo respeto Pero bueno Yo quería ser pintor Yo quería ser dibujante De pequeño Entonces como que llevo Un poco ya De manera implícita En el ADN El tema de Imaginarme todo lo que hago Estéticamente O sea Enseguida Busco la plástica Cuando hago algo musical Entonces pues bueno Ya va como muy a la mano Y muy natural Ni siquiera lo pienso ¿No? Seguramente Algún día Estaré atrapado con una idea Y delegaré en otra persona Y buscaré una persona Que crea que es capaz De darme un punto de vista Interesante Pero bueno Mientras consiga O mientras de manera natural Todo vaya junto Pues bueno Lo iré haciendo yo Aunque me dé muchísimo más curro El claro ejemplo De este último disco Pues bueno Me pidió el confinamiento Haciendo el diseño Y pude regalarme Y hacer toda una serie De cartas Como de tarot Y hacer muchísimas cosas Porque de pronto Tenía mucho más tiempo Del que yo contaba tener Pero Sí, sí Es mucho más curro Y esta plasticidad De la que hablas Que me imagino Que no lo dices solamente Con la parte estética Y visual de la música Sino porque también Cuando hablas En diferentes artes Me parece que un poco Puedes ver algo de ellas En otras Y que quizás No sé si es así Pero en tu música Puede que estés buscando Ciertos colores O ciertas texturas En ciertas cosas Que te hace más fácil Verlas El entender Un lenguaje visual Sí, quizás Porque tengo un carácter Quizás más No tan de músico Técnico Es decir Yo he ido aprendiendo música Con el tiempo Pero sobre todo Para desarrollar una idea Es decir A mí me interesa mucho El campo de la idea La semilla El germen La creatividad en sí Y luego pienso Que la herramienta Es la música Para desarrollar eso Para convertir Esa idea en algo Está la herramienta La música Y bueno Pues hay que saber Tocar la guitarra Hay que saber Tocar el teclado Hay que saber X cosas Para poder desarrollar eso O contar con Colegas, compañeros Que te ayuden A desarrollar eso Pero Me interesa más Esa parte O lo que yo he trabajado Y lo que creo que es A lo que más me dedico Es a encontrar la idea Y buscarle una forma Entonces en ese sentido Quizá En mi cabeza Nosotros pensamos Dicen que pensamos Utilizando el lenguaje Y que cuanto más lenguaje Tienes Pues una capacidad De razociocinio Mayor tienes Menos mal Que no he bebido todavía Y en ese sentido Pienso que cuando Hago una canción Estoy utilizando Las herramientas O el lenguaje De la pintura Y entonces Sí pienso mucho En texturas ¿Qué textura Tienen estas palabras? ¿Qué color? ¿A qué color me lleva Esta sentencia Esta frase? Entonces sí que Ahí Ocurre un poco Esto como de la sinestesia Que no soy una persona Que piensa que tenga sinestesia Pero sin embargo Cuando hago una canción Pues de pronto Esa canción Tiene una gama de color Tiene una gama En la que luego No puedo meter un verde Porque no pinta nada Y seguramente Hay palabras Que no pintan nada Y que tienen una sonoridad Diferente Y que me rompen un poco El mood de la canción Entonces Ahí creo que sí Que se utiliza O que utilizo Personalmente Como un lenguaje más Como si estuviera pintando Que no pensar tanto Bueno es que aquí ahora Tengo que poner Una armonía Que encaje con ¿Sabes? Quiero decir Como que pienso un poquito más En un lenguaje plástico Quizá porque De manera instintiva Me nace más Que el musical Aunque el musical Obviamente Pues lo hace tener presente Y a la hora de traducir Este lenguaje Interno plástico Google Translator ¿Cómo lo haces Para sacarlo Que alguien Te toque un azul O te metan un instrumento Con una textura Entonces no le digo Tocame un azul Bueno ya por eso Por eso O sea como Pero bueno estamos Pues no O yo busco O toco O talareo Y otra persona toca O sea Encontramos un camino En el que Bueno también lo traduzco yo Y digo bueno Es que aquí Moraría entrar Con menores Y crear una tensión Y aquí pues vamos a Subdividir más O subdividir menos Aquí vamos a tener Un punto más latino O más triste O más emo O más darky Al final He utilizado adjetivos En la música Que son para volverse loco Estas guitarras cristalinas O ese tipo de cosas Que a veces decimos Pero se entienden Esas cosas Y claro Y las pillamos Pues cristalinas Pues igual No te lo sé definir Pero si me tocas La guitarra cristalina Te diré tal cual Claro que es esto Además creo que la música Se habla mucho En metáforas Por ejemplo Cuando estás estudiando Y yo lo veo Muy claro En canto tío Para canto Para que Sí Yo hago música También Pero no me conoce Ni Dios Vale Bueno De momento Está bien Pero yo recuerdo Me encanto esto De para llegar A cierta cosa Lo que tiene que conseguir El profesor Es que tú te imagines Cosas imposibles Sí ¿No? Caerte por un precipicio Para atrás Te lo dijeron No, no, no Pues está muy bien eso Hay una canción Que se llama Días impares Por si alguien Que está viendo esto Conoce mis canciones Pues de pronto es esa En la que recuerdo Que había una parte Que fue un poco difícil De cantar Y la profe de canto Me dijo ahí Cuando llegues aquí Imagínate que te dejas caer Para atrás Por un precipicio Y claro Al principio Sentía vértigo Más que llegar A la nota bien Pero luego Sí, sí Entonces me gustó mucho eso Y ahora imagínate Que te está cogiendo alguien Te está agarrando para arriba Claro, claro Para arriba, para abajo Y de aquí no sé qué O mucho de eso Con un hilo que viene Desde tu ombligo Hasta la cabeza Igual tuvimos la misma profe Lu No, yo tenía Lu, bueno No, no, no Yo tenía un profesor Creo que se llama Cristian De jazz Voz jazz Para las mayores De estas que te hacían hacer ¿Cómo se llaman? Arpegios Pero con la voz No me acuerdo cómo se llama Sí, bueno No sé qué nombre tiene Pero sí, sí Bueno, en fin ¿Aprendiste? Puede ser Pero se me olvidó ¿Sí? Hacer estos de Tres como muy negros Bueno, sí, quiero decir Como que cantaste mejor Al cabo de un tiempo Ah, no, claro Joder Es que yo O sea, yo al principio pensaba Hay cosas que es muy difícil Aprender en la vida Y cantar pensaba que era una de ellas Pensaba que era muy difícil Pero Y pensaba que era como cuestión Más de práctica Pero no, no O sea, todos estos ejercicios Hidro del hilo Te entra por aquí Y sale por allá A mí fue muy bien No me joder, tío Sí, sí, sí Pero además Pero si tú ya En Shinofo Ya cantabas en canciones Aparte de frasear Prometías Frasecitas cantadas Sí, pero para eso Tampoco hacía falta La verdad Meterse un hilo Por ningún lado Con eso no O sea, quiero decir Era muy sencillo Un nivel muy intuitivo O sea, luego al final O sea, lo que sirve también Aprender a cantar Es cuando estás en el escenario Con unos iners Que todo se escucha Como de una manera diferente Y encontrar Ya no solo la afinación Sino el timbre Que tú quieres para tu voz Porque al principio Muchas veces sentía Bueno, mira Voy a afinar esto Pero no llego en el O sea, llego Pero no es el timbre Que quiero poner Y como que todo eso A nivel técnico Lo tienes que aprender Y encontrar el timbre Que te gusta Que representa tu voz En cada momento Y con la nota adecuada Y no quedarte sin aire No cascarte Entonces yo creo que eso Sí que hay que estudiarlo Y que hay que aprenderlo Entonces bueno, no Hacía aquí Pues obviamente No había aprendido nada Pero porque no sabía Nada de la vida tampoco O sea, no es que supiera de canto Era como muy crío Entonces aquello era como Experimentación pura Que además yo Tenía un grupo de rock Y por ahí Pero que era imposible Quedar para ensayar Y entonces Había un DJ Que me dijo Oye, vamos a hacer canciones De hip hop Porque si haces canciones De pop rock Las de hip hop Pues también las sabrás hacer Y el tío dijo así como En plan Y me he conocido Haciendo hip hop Y no lo otro Además en esto Cuando estás aprendiendo Cantar Yo lo veo como Cuando ser Spiderman Al principio Que de repente Te sale algo Y luego dices Mierda, ¿cómo? Yo aquí me pillas Porque no piloto mucho Spiderman ¿Cómo ha salido? Vale Se hace que viene de la araña Cualquier superhéroe ¿Vale? Que es en plan Al principio de los poderes De un superhéroe Ah, como que le pillan Por sorpresa Sí, como que es en plan Hostia He quemado a mi director ¿Sabes? Y he explotado Y ahora le estás Pasando a cantar Claro, porque tú dices Porque tú a veces Estás cantando Cuando ya tienes ganas En una comida familiar Y cantas una jota Superbien No me ha pasado nunca No Vale, vale Estás cantando En una de las veces Y a lo mejor Una canción que te cuesta Y de repente Te sale como esa nota Y la proyectas Que te cagas Y sale perfecto Y luego dices Luego la probas otro día Y dices No me sale ¿Cómo era esto? No Porque se convierte En algo fortuito Hasta que lo vas dominando Y entiendes ¿Cómo es? También un poco Yo creo que Cuando canta O sea Siempre pongo a cantar En casa Tocando una canción Luego no tiene nada que ver A cuando estás en el escenario Cantando O sea En el escenario Es capaz de hacer cosas Como con una Hay mucha gente Que dice En el escenario Me cuesta Me cohibo Pero me pasa un poco Lo contrario Porque en el escenario Como que Entras un poco En un mood Más de cantante O sea Yo ahora lo estaría Tocando aquí Y me dice Venga cántate algo Y me haría mucho palo Pero en el escenario Es como que De pronto es natural Guarda el ukelele Sí Y Y hay cosas Que salen con más facilidad Sí Tienes un poco más De superpoderes En el escenario Fíjate Porque a lo mejor El tener a tanta gente Ahí Es este chute De decir Venga va Para adelante Tampoco depende Tanto de mucha O poca gente Pero es un poco más El rol Un poco que estableces Perdón por usar esta palabra El mood De estar en el En el escenario Que te Te da una confianza O te pone en el papel Yo creo que te pone en el papel Digamos Y en ese papel No dudas a la hora De realizar según qué cosas Porque has pedido Personas por decir el mood Porque no sé Si lo había utilizado Ya dos veces Y digo Mucho anglicismo En pocos minutos Luego te van a poner Autotúnel Sí Exacto Va a ser muy raro Pero te voy a dar La bienvenida ahora ¿Qué tal? Carlos Arnel Bienvenido Pues muchas gracias Después de esta introducción De un rato Hemos delegado en Pues muy bien Contento de estar aquí Cerca de casa Sí Tú no querías hablar de esto Pero a mí me parece Que me hables De lo que está pasando En tu casa No, pero eso es De la futura casa Ah, vale Estás en cambio Mientras que estás viviendo En un fantástico mundo Las reformas Sí Pero no es nada fantástico No es tan guay como suena Lo peor Y de hecho Suerte que me ha pillado Como con pocos conciertos Estuviera tocando Cada fin de semana O como Que a veces Pues entre semana Lo único que quieres Es como Descansar Planificar un poco Lo siguiente Ensayar Pero ahora Bueno Está ocupando Mis energías Muy por encima De mi capacidad De De delegar No, no Sí Estoy bastante agobiado Con eso Pero Pero bien contento Porque bueno Pues al final Será una casa A mi gusto En la que Puedo llevar a cabo Más canciones Que de hecho Pienso muchas veces En el espacio creativo De las casas Porque al final Las personas que hacemos canciones Pues sí Yo he hecho canciones En sitios Más frikis Desde un país de usaje Que me gustaba mucho A un avión A una habitación De hotel chunguísima Porque no podía dormir Pero al final En ese espacio De tu casa Donde Te sientas Y han venido Una par de ideas Y las cazas Y las empiezas A dar forma Pues es importante Que Voy a meter mood Por tercera vez ¿Cómo lo ves? Que te genere Un mood Para eso Entonces Lo has hecho pensando Es que Yo tengo como aquí El telepronte En mi cabeza Y de una persona Que lo va leyendo Entonces ha leído mood Antes de que yo lo dijera Y he dicho Oye Que viene la tercera Que igual soy Son dos Y estamos yendo bien Pero es verdad Que quieres tener en casa Un lugar donde poder Trabajar No sé la palabra Pero estar muy Creativo A gusto Inspirarte Que es otra palabra No tanto Yo creo que es Perdona que te lo corrija Porque puede ser Perfectamente inspirarte Te perdono totalmente Pero donde empezar A dar forma A una inspiración previa Tú vienes muy inspirado De un viaje Pero ya vienes inspirado Entonces te sientas en casa Y dices Bueno pues aquí voy a trabajar Es inspiración Hombre los espacios Son importantes tío Eso Entonces la reforma Pues es una responsabilidad Claro No puedes delegar Hombre pero tienes que delegar Para que te tiren los muros No voy a poner yo ahí la losa Pero quiero decir A elegir las cosas No puedo decir A un colega Oye ve tú Y elígeme El revestimiento Claro no puedes Porque vas a vivir tú ahí Y luego me pone Un color que Que no No te da el mood Claro es ser patrón de obra Por una vez Y tener que elegir Todos los apliques Este enchufe donde va Hasta hacia donde se abre Hay unas cosas que digo Mira me da igual Claro Y luego pues la habré cagado Por delegar Y luego de repente Sí Luego escalones de marfil Rarísimos Ni casa está ahí En escalones de marfil Rarísimos Hombre claro Entonces están ahora mismo Cortándole a los elefantes No esperaba En eso sí que he delegado Claro ¿Cómo te llevas No a ver Hay que aclararlo Porque la ironía No es mentira No hay escalones de marfil Ningún elefante Ha sido maltratado En esta reforma En esta reforma Claro De momento Vamos a ver cómo va Vamos a intentar Que acabe la reforma Sin que ningún elefante Saga dañado Ni otros animales Y ni por causas Como a consecuencia de De que yo qué sé El pintor lo pasó tan mal Que fue y tuvo que ir A cazar elefantes después de No Vamos a tratar bien Al pintor Para que acabe la reforma Y diga Me he quedado Sube a gusto He realizado algo Fetén Y estoy en un gran mood Y ya está De hecho todos Todos los que están haciendo La reforma Son veganos Para que ningún animal Bueno pues Como todavía no conozco Al equipo Pero sería una Como una Pasar una hoja De exigencias No por favor Que sean todos veganos Sí Un club vegano Para como ya Jefe de obra No a ver No se puede hacer Bro O sea Te voy a hacer una aclaración Muy loca Pero Sí Hace poco Una persona Me explicó que O sea que Que comer carne Era fascismo Y me lo explicó muy bien Y acabé O sea Dándole razón Entonces Este es un debate muy largo Pero Y no comes carne Yo he pasado etapas De todo tipo Porque Bueno pues Hay muchos factores Ya fuerza de voluntad Adaptación Muchas cosas Pero Hombre Creo que el futuro Ideal Sería ir un poco En esa dirección Sí Yo creo que Si nos quitan la carne Para mí Voy a ser el primero Que diga Pues ya está Sí De hecho no soy adicto A nada De carne Podría no consumir Pero bueno Luego pues a veces Estás de gira En X sitio Y es imposible Sí Y comes Sí Y bueno Pero bueno Seguramente no es imposible Es decir Si buscas Lo que has de comer Que sustituye Esos nutrientes Bueno esto es un lenguaje Que yo no piloto para nada Pero yo creo que no es imposible Evidentemente Porque si no No había tanta gente Que lo consigue Bueno Somos un poco fascistas Pero de vez en cuando Es durísima esa declaración Es así De vez en cuando No pasa nada No pero me hice un razonamiento O sea que no sé Porque te lo he soltado Así que es un poco violento De que comer carne es fascismo Pero me lo explicó Y no pude rebatirlo Bueno No me lo expliques por si acaso Así me quedo más tranquilo Igual sales por aquí siendo fascista Entonces No sé si es lo que tú pensabas para hoy No quería yo Salir a la calle de aquí Más fascista Así que Más fascista Sí más fascista Porque ya Parece ser que Ahora ya me he enterado un poco Que soy un poco fascista Entonces ahora no sé qué hacer Bueno a ver Contrólalo o dale alas O adelante Hay gente ahora Que te va Que te van a abrazar Que te van a abrazar Que te van a representar Entonces No tengas miedo Es un buen momento Para comer carne En este país La verdad Eso no lo sé Entonces ¿Cómo te llevas con el pasado? Con el tuyo No con el de la historia De esta De la vida actual De tú No sé cuántas vidas has vivido Es que lo que yo estuve pensando Es que Que igual no he vivido ninguna vida antes Que igual esta es la primera Sí Joder que guay Bueno Es una responsabilidad tremenda El que sea la primera Claro Porque Hay gente que dice No yo en otra vida Eso no Pues fui samurai y tal Y recuerdo ahí Una batalla con un tigre Y tú piensas Mola O sea Ahora en esta vida No me veo peleando con un tigre Pero A todo lo pasado Entonces Que esta sea la primera Pues tienes que hacer un poco bien Para que ya Vidas más adelante Digas Pues no Mira aquella vida Pues mira Pues hizo una reforma Que salió fetén Tal No sé qué No salió ningún elefante perjudicado Tal Todo bien Conseguí ser vegetariano Vegano Luego O sea Como que tienes que Hay una expectativa Si es tu primera vida Tienes que hacer que sea memorable Me explico Entonces No recuerdo absolutamente nada De otras vidas Por lo tanto Quizá Esta es la primera Y entonces Desde que pienso eso Pues soy más autoexigente Conmigo mismo Para que sea Para Bueno La primera Pues que sea buena Hostia Pero es una forma de verlo Yo la forma que lo veo Es que Si la petas tanto Tío Sacas discos Que la petan Te mueves por todos lados Haces giras Luego Si te toca Ser una oveja ¿Qué tío? Pues da buena lana Bueno pues Mira Igual Consigo en esta vida Que todo el mundo Sea vegano Y esa oveja Que es el día de mañana Ya está Morirá de vieja Feliz En un paisaje precioso Hostia ya está Lo tienes clarísimo Tío Lo tienes súper estudiante Lo que pasa es que No me he puesto Con lo de convencer a la gente Para que sea nada Pero Pero igual Después de hoy Igual este es el momento Igual este es el punto de inflexión Tú me decías El pasado más reciente Como de esta vida De tu vida Sí Desde que naciste hasta ahora Digamos Bueno Me veo bien Sí O sea me gusta El recorrido Me gusta mucho Mi infancia Recurro mucho A la infancia Para Para cosas Inspiracionales Bueno más que recurro No o sea Me viene Evocan cosas Sueño muchas veces Cosas un poco relacionadas Con mi infancia Que creo que fue Enriquecedora Que fue positiva Que fue feliz Y me gusta conectar con ella ¿No te genera El sentimiento de nostalgia Es algo frecuente En ti? Bueno Eh Puede ser Pero tampoco Tengo la intención De volver ¿No? O de mantener O sea creo que cada momento Tiene su encanto Y eso lo Creo que es importante Vivir en consecuencia Con el momento En el que está cada uno Entonces Pues si ahora no son los 90 Pues cuanto antes Lo asumas mejor ¿No? Puedes llevar ropa De los 90 Porque mola Pero quiero decir Echar de menos cosas Que ya no están Bueno Pues como ejercicio De Tristeza domesticable Si lo quieres llamar De una manera De esta nostalgia Inofensiva Pues puede estar bien Pero Que eso no te haga No vivir el presente ¿No? Sí o el Era mejor antes ¿No? En todas esas cosas Claro Pues bueno Había cosas que Serían mejor Seguramente Otras peor Otras diferentes Pero claro Anclarse ahí Y luchar contra eso Tampoco creo que Que sirva de mucho Está bien también No olvidarse ¿No? Tengo muy mala memoria Pero Pero Sí que intento aprender De De todo Ya no de errores ¿No? Incluso también de aciertos Sí había una Una frase que a mí mola mucho Que creo que La vi en un anime De cuando eras Del lugar menos esperado Sí, sí, sí Ahí vino Que era Pero claro Sabes que los animes Sacan muchas frases De textos Y de cosas guapas Cuando hacen Pues este Maestro samurái O tal Que te dice unas frases Siempre suelen venir Aquí es como Spiderman Yo te estoy diciendo que sí Pero Sí, ni puta Ni de lo que hablas No, bueno Sí, sí Igual que Spiderman No, pero mira En la cuarentena Me vi Me vi pelis Anime Que tenía pendientes Pues típicas Como que Has escuchado hablar Y no has visto Como el viaje de Chihiro Mononoke Ese ya la había visto Pero Mononoke Ves, no la había visto La vi y me gustó mucho Hombre, es brutal Yo creo que la forma Que tienen de hacer O que tenían En esa época De hacer anime O sea, que quiero decir Que no te estoy rechazando El anime Que el anime Está súper guay Y me gusta Y me parece interesante No hay un muro Lo que pasa que Igual no he tenido No consumo muchísima Serie y televisión O sea, pero No porque no me guste Sino porque de pronto Pues no cuadra el momento Y consumo menos Que otra gente O sea, es más de peli No, de peli De hablo en general De entretenimiento De cine, serie O sea, sí, me gusta Me encanta Pero implica Una dedicación Un tiempo Pues que a veces Lo digo a otras cosas Pero más a hacer cosas O más a leer Ahora sí Ahora seguro Que no ves nada No, bueno Pues a trabajar Al final Como no del ego Claro Entonces va a ser Eso es el problema Bueno, la frase esta Del anime Que te decía era Aprende de los errores De los demás Porque quizás no vivas Tanto como para aprender De los tuyos Sí, pues es muy cierto Y me parece Eso que es una frase Esta es el Buda O una movida de estas Pues esto Sí No quedarte En el hecho De arrepentirte De tal Sino también Eres capaz De ver más allá De eso En un tuit Leí que era muy padecido Hace poco Que decía como que Que nos vamos encontrando Como mucha gente Que nos da ejemplo De cómo no hacer las cosas Y también está bien A mí esto me pasaba Con el Esto es muy friki Pero con el horóscopo Vale Yo soy un horóscopo Que la gente que yo conocía De este horóscopo No molaba nada Siempre En general Hostia, ahora me vas a decir igual No, podemos no decirlo Así no entramos en conflicto Vale, vale Sí, así que nadie se sienta Entonces yo veía Que la gente de este horóscopo Pues no molaba Y pensaba Es que es mi horóscopo Yo no Pues como Pero era el tuyo Sí, sí, sí No es uno como que yo diga Me la verás más No es el mío Y no te molaba la peña Que era del horóscopo Pero tú Entonces yo pensaba A ver si iba a ser como ellos Entonces Minuciosamente Encontré un poco Los comportamientos Que me gustaban Para Que no tenerlos yo nunca Imagínate que los tengo Imagínate que soy Aries 100% Era Claro Entonces Pues entonces está bien Está bien Porque entonces detecté Un poco las cosas De esta gente Aries Que me gustaba Para intentar no No aplicarlas Entonces ¿Qué hice? Como que ya no soy Ningún signo O sea También me he quitado Las cosas de Aries Que no molan No sé si ya Aries Tiene algo que mola No lo sé De ningún signo soy No es la siguiente canción Exacto Bueno Quiero hablar De dónde ves tú Al principio De mamá Quiero ser artista Quiero cantar cosas Rapear cosas Bueno no Al principio hacías más rock Claro Y luego rap Quiero contar historias Y que la gente Baile o KBC Pues es que Es lo que te contaba antes Como que No era niño Y quería ser cantante O sea no me lo imaginaba Pero siempre O sea Y nací con la idea De que la parte creativa Era lo que más me gustaba Me encantaba dibujar E inventar historias O sea Tramas Cuentos Dibujos Jugar con mis hermanos Estas cosas como creativas Era lo que Lo que más me gustaba Entonces digamos que No había otra opción O sea no No ¿Qué quieres ser mayor? Pues esto Algo creativo ¿No? Es como pintar Pero es como que No sentía que hubiera elección Como que tuviera que tomar Esa decisión Ilustrador O diseñador Hasta que de pronto Pues la música Empezó a ocupar Un espacio Muy grande De hecho yo Seguí con mi Con mi carrera Y empecé a trabajar En publicidad Porque No sé Si me gustaba la música Obviamente Pero no No pensaba que fuera A vivir de ello Entonces yo seguí Como con mi carrera profesional Hasta un punto En el que ya la música Ocupó más espacio que eso Y tuve que Entonces sí que tuve que Parar una cosa Por la otra Y en un momento Muy arriesgado Porque entonces sí que Estaba viviendo De lo que ganaba En el curro Y la música Iba a ganar muchísimo menos Pero bueno También la sensación De pensar Bueno Que tenía en aquel momento Pues 20 años O 21 años O 22 años Lo que fuera Pero en aquel momento También tenía la sensación De decir Bueno pues tengo tiempo De equivocarme Y si no puedo vivir Que te voy mucho más lento No me lo he perdido No te preocupes No flojes el ritmo por mí Yo pensaba Si no puedes vivir De esto Por lo menos Has intentado vivir En un momento de tu vida Esta vida musical Que me parecía interesante Y bueno pues Gracias a lo que sea Pude vivir de ello Y no volver Recular Recoger cable Y volver a currar En publicidad Que también era un trabajo Pues creativo Y que me gustaba Pero obviamente No es lo mismo Trabajar para ti Que para un cliente X Que quiere que X cosa sea De una manera Que tú no compartes Pero bueno Que es curro Creo que es un curro creativo Y que también me gustaba Yo recuerdo Entonces no hay un momento Digamos de Quiero ser esto Sino como que Inevitablemente Ha sido eso Si todo muy paulatino Porque la entrada Tu entrada al mundo de la música Es paulatino Pero también tu crecimiento A nivel de reconocimiento Super No han metido pasta suficiente Para que sea Pero joder Pero es como Sabes cuando tú ves Me parece que hay mucho Hay algo muy similar En como la gente Ve la llegada A la fama O el reconocimiento social De alguien A como nos enseñan Un tsunami En una peli Y luego como es En realidad Bueno pero hay casos De todo Porque luego Pues sí que pasa Que X artistas De pronto se ponen De 0 a 100 En nada Sin que eso signifique Que sea mejor o peor A veces es que Son muchísimas cosas Las que hacen Que una cosa Pues vaya más rápido Más lento En la música Alternativa Y esto pues Sentido que tiene Muchos matices Porque para alguien Mega alternativo Pues lo mío Sea super pop Pero para alguien Del pop Lo mío es mega raro O sea que es que Al final eso me lo encuentro Muchísimo Pero Pues los números Al final O el hecho De no sonar En radios comerciales Hace que sea Música alternativa Y que más o menos Eso sea un poco Menos discutible Es raro que algo Llegue A todo el público De golpe Y que te hagas Super famoso De pronto Es decir Te puedes hacer Muy famoso Rápidamente En el mundo alternativo Pues porque estás En todos los festis Y cosas que sí que Pues a mí me ha pasado En pocos años De crecer mucho En ese sentido Pero dentro de un mundo De una escena alternativa Que es más o menos Pequeña Al lado De lo que realmente La gente consume Música Que es todo el mundo Que es ese mundo Yo me acuerdo Cuando Hablaba con amigos O del hip hop Que de pronto Se mueven solo En la escena del hip hop O solo en la escena del indie Y claro Cualquier persona O músico Del hip hop O del indie O que sea Les conoce Y se creen Muy conocidos Pero piensan No, no O sea realmente La gente que escucha música O sea el mercado musical Es super grande Y a veces Por muy bien que lo hagas No vas a llegar Porque Hacen falta unos medios Que Unos medios Y muchísimas Muchísimos medios Sí Y el estar Y además La constancia Creo que es algo Que hace que alguien Llegue A un punto De reconocimiento En el mundo de la música Que es la constancia De que tu canción Se vaya escuchando Y sea parte De la banda sonora De la gente O sea eso también Contribuye muchísimo Hombre desde luego Ha de ser parte De la banda sonora De la gente Para que suceda algo Porque si Si es muy bueno Pero solo le gusta A gente que entiende Eso como algo muy bueno Quizá es muy bueno Solamente para la gente Que entiende que es muy bueno Entonces eso tiene Una parte elitista Que a mí me da Como un poco de rabia También Porque No por ser más Freak Algo es mejor Ni por conectar Antes con la gente Algo es peor Es decir Es muy difícil Lo de lo bueno Y lo malo Es muy difícil Y algo pues No puede conectar contigo Pero hay un montón de gente Que conecta con ello Y eso hay que respetarlo Yo creo que al final Una cosa que sí que Que para mí es buena O no Es cuando algo Transmite lo que es Ese artista Entonces yo escucho Una canción y digo Es que esto solo me lo puede contar Este artista Entonces sí que para mí Tiene un valor artístico importante Luego puede ser súper comercial O puede ser súper raro Pero si lo que me está contando Y la manera de contarlo Las palabras que está eligiendo Y todo Solo me lo puede hacer Ser ese artista Para mí sí que tiene un valor importante Porque entiendo el arte Como eso Como esas cosas Que todo el mundo puede vivir Pero que las explicas Desde un prisma Puramente tuyo Y son cosas Y son cosas en las que nos vamos a encontrar Todos Porque lo que cuenta Es parecido Pero contado De una manera genuina Del artista Entonces Yo ahí es donde le doy el valor A que algo Me parezca bueno Me guste o no O sea que sea genuino Sí Natural O sea que refleje mucho Una personalidad Que tenga personalidad Porque Pues Ahora salen muchísimas canciones A la semana Más que nunca ¿No? Cada viernes Novedad es viernes Pues hay un montón de canciones Pero muchas suenan Muy muy parecidas O están hechas como Al final los sonidos Que se han elegido Las melodías Las cadencias Lo que dice Parece como que hay que Adaptarse a eso Y yo creo que está bien Que todo el mundo Nos adaptemos a un momento Y a una tendencia Porque las tendencias Están por algo Y mola que seamos Consecuentes Con lo que se vive En cada momento Pero que eso arrastre Tu personalidad artística Si que es un poco Hay que encontrar El equilibrio Yo creo Total Además yo creo que Por ejemplo En esto de seguir tendencias Y hacer tu propio rollo Para mí un referente Siempre en esto Ha sido Bowie Que Bowie nunca ha inventado Ningún género musical Lo que pasa es que veía Algo de disco Y decía Uy Y tenía su personalidad luego ¿Qué puedo hacer con esto? También está la cuestión De los géneros Como corset O como herramienta De hecho muchas veces Los pioneros de un género No son los mejores O los más reconocidos Total Igual que cuando se hicieron Las primeras películas sonoras No eran las mejores películas Que han habido sonoras Ni las mejores de color Al principio con el color Siento que igual hay gente Que es creativamente pionera Y luego otra gente Que se suma a eso Y lo hace muy bien Pues ambas cosas Son necesarias Si además Permite asumir Que tú en los videoclips También te informas No delegas esa parte Depende del vídeo Hay todo Pero bueno Muchas veces trabajo con Liona Y entonces Ella es la directora Pero estoy un poco encima de ella No porque no me fíe Sino porque me gusta Y porque bueno Creo que es divertido Pero Si ahí delego un poco más Pero a lo mejor en la parte Es que yo creo que O le veo que tu parte O sea que todo lo que tú haces A nivel musical Va muy ligado a una estética Que también viene un poco de ti Si pero te digo que es algo Como muy natural O sea como que tampoco Es porque Si pues seguramente Es porque estoy encima O porque trabajo con gente Que sé que entiende Este lenguaje visual Pero es algo muy inconsciente Muchas veces Alguien dice Escucha una canción De lo que sea O ve una película Y hay un plano Y dice Esto es muy Carlos Sánchez Y yo no te sé decir por qué O sea Porque como es parte De mí natural Pues tampoco Pero Alguien me dice Sí pues porque tal tal Porque esto Porque lo otro Y entonces digo Ah vale Es inconsciente Quiero decirte O sea No No hay un manual Cuando haces diseño ¿No? Y trabajas para Una identidad corporativa De una marca ¿No? Pues se hace como este Manual De cosas De decir Manual de estilo Que dices Pues mira Solo se va a utilizar rojo Negro Y este color Y tal Pues no hay aquí un manual No soy consciente De ese manual Lo que pasa que bueno Es de manera intuitiva De manera instintiva Sale de una manera Y lo guay para mí Es que la gente lo reconozca Claro Pero lo que quieres ver Es también un poco La evolución De estos diferentes estilos Que has ido adquiriendo Y dónde están los puntos De inflexión Que tú puedes reconocer De dónde empieza Primero Dónde y por qué empieza Sinoflow ¿Por qué el nombre Sinoflow Y toda la estética Que lo rodeaba Que era este rollo Muy como medio Neogótico Calaveras Neogótico Tampoco tanto Neogótico Dark Tampoco estamos hablando De Clare of Field No, no, no Como Ese punto Eh Igual yo con Neogótico Me pasaba Tampoco era tan Sí, pero bueno Es como un poco Ese punto como romántico Sí, claro O de Edgar Allan Poe Oscar Wilde Me gustaba un poco Ese punto Oscuro Porque contrastaba mucho Con los colores del rap Del hip hop Que era como Muy brillante Muy tal Muy cual Entonces Yo la música que venía escuchando En aquel momento Pues Machine Pumpkins Placebo Eh Tenían un poco Ese punto como Como este dark sensible ¿No? Como Sí, como The Cure también Claro, pues como Antes de que existiera el emo Que ya como que lo llevó Un poco al pop Fue como dark pop Pues antes de eso Era un punto un poco oscuro También Era adolescente Creo que era adolescente Pues todos tenemos Esa parte un poco Como más Más darky ¿No? Que sale Y Y bueno Tampoco duró Muchos Muchos años O sea De pronto hubo un disco Que tuvo como esa estética Pero tampoco creo que Que lo arrastrase Mucho más allá Porque luego empecé a sacar Otras cosas Y iba un poco Por otro camino Pero Pero bueno Punto de inflexión Al final el del género ¿No? El hecho de que Yo sí que saqué ese disco Como de De hip hop Pero Ahí Yo seguí currando Lo que te decía No vivía la música Ni mucho menos Y cuando me llegó Una oferta discográfica Unos años después Fue cuando pensé Bueno pues si Fue universal Quien me hizo La primera oferta Discográfica Pues pensé Bueno si voy a dedicarme A la música X años Voy a hacer algo Que realmente me llene Y tenía sensación De que con el hip hop No podía hacer Todo lo que Me gustaría O que tenía unos límites En aquel momento Porque ha cambiado mucho Total Pero en aquel momento Si que encontraba Que tenía unos límites Muy marcados Que si me lo salía Muchísima gente Me insultaba Era un rollo En el sentido Porque Me daba igual Pero quiero decir Enseguida cabreabas A la gente Entonces enseguida Era como bueno Entonces lo que Intentaré hacer algo Como lo que realmente Escucho yo Que era algo más cercano Al pop rock O a la música alternativa Y entonces Empecé a adaptar Muchas letras Que tenía medias A esa música Y el primer disco Como Carlos Sánchez Que es Ciencias Celestes Pues hereda un poco Toda esa parte Más fraseada Con la idea De encontrar Un nuevo lugar musical Todavía en experimentación Es un disco Como muy experimental En ese sentido Porque no Está un poco En tierra de nadie Pero igual había Un poco un germen De esto En el EP anterior En el Atrás a los Sí pero porque Al final ese EP Y ese disco Están hechos a la vez Salió el EP Pero por sacar algo Porque pasaba mucho tiempo Que no se acababa Entonces pues Como que reuní Unas canciones Con unas características Y las saqué Pero ya estaban muchas Del disco de hecho O sea Esos son completamente Simultáneos Esos dos discos Porque lo he visto En esto Tanto en tu YouTube Como en tu Spotify Hay un momento De tus canciones Que conviven El nombre Shino Flow Con Carlos Sánchez Sí pero solo En ese primer EP Exactamente Sí 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 Muy de al inicio Incluso en Spotify Sí porque yo pensaba Que lo honesto Era cambiar de nombre Porque cambiaba muchas cosas Y pensé Bueno pues cambio de nombre Y al final Una cosa que Que hice por entretenimiento Que no sé ni el nombre De donde surgió Porque un colega Colgó canciones en internet Y creo que les puso el nombre Que le dio la gana Y lo llamó Sí 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 Puede ser algo así O sea no Realmente no sé O sea era una cosa Que no estaba pensada Sí Es decir no No había un proyecto Detrás de eso Era grabar canciones Y de pronto Ni colgarlas Que las colgara otro Y que Y que rulasen Entonces Pensé que Que tenía como que Construir algo Pensándolo un poco Porque me iba a dedicar A ello Y como muchos dibujos Los tenía firmados Como Carlos Sánchez Pues pillé un poco El nombre de ahí Para que no fuera un Salir de cero También me daba miedo Porque yo como señor Flow Pues ya Había hecho conciertos Con caché ¿No? Y me conocía gente Incluso en México Me conocía gente Entonces pues Sí quería empezar un poco Algo de cero Pero No perder todo Claro No estaba dispuesto a perderlo Sí Sí Porque La gente tenía que Tener la opción de decir Quiero plantarme aquí Y no seguir Y a mí me apetecía Que mucha gente Se plantase Hay mucha gente Que se cabreó Yo no escucho esto Porque no es tal Pero yo creo Que es lo correcto Y que hicieron lo correcto Porque no Otra gente dijo Bueno pues es que A mí me gusta el mensaje Que tienes Y lo voy a seguir Aunque cambie el género Porque lo que quiero Es tu parte creativa Entonces pues guay Pero también buscaba Un poco el link Por eso lo del nombre Recuperarlo un poco Los dibujos Por tampoco hacer algo Como que fuera Como Ah pero ¿y quién es este? Sino que la gente Que me seguía Y que Me conocía un poco A fondo Pues podía identificar En el nombre Que era yo Entonces pues era una manera También de De no estar solo Con un nuevo nombre En la nada Bueno también yo pienso Que hace unos años Era más marcado Este rollo De De que si Te molaba más Un estilo Que otro Eras como De una especie De tribu urbana Y el mundo Era de warriors Y entonces A ti te gusta el metal No te puede quedar bien Uno al que le guste La bossa nova Ha pasado mucho Claro porque también creo Que el hecho de que La música sea más accesible Y la peña escucha Un montón más playlists Que discos enteros Porque ahora no tienes Que ir a la tienda A comprarte el disco Y escucharlo hasta la muerte Y que no te guste Claro Exacto Me recompré discos Que no me gustaron Exactamente Y que además El hecho de esto Bueno y si te gusta Te gusta tanto Que como lo que tienes Es ese disco O ese CD O esa casete Depende de la época De donde hubieras tenido Tu adolescencia Te hacía como Crearte una afinidad Con ese objeto Que te generaba Esa música Que te generaba Una identidad Que te juntabas Con la otra gente Que había Sí Y no Y Sí existía mucho más La separación de géneros Total Y mucho más conflicto Entre ellos Yo creo que hoy Pues es raro Que a un grupo de rock Le digan Uy es que has metido aquí Esto que es No Siento que Pero eso es Muy positivo Porque ahí uno puede ser libre Creativamente Sin encontrarse con ese conflicto Que yo me encontré Muchas veces Y además también a la hora De vivir Y de vestir Que es una cosa como Porque Yo que sé Si va Pinta Si va Vamos Claro Porque tenías que ser Esta cosa Entonces tú te viste Tenías que explicarlo Mediante la ropa Que Yo creo que En el futuro se verá muy absurdo Claro Pero Pensando que no había una red Donde exponer Como eres Igual Eras adolescente Y tenías la necesidad Un poco De exponer un poco Tus intereses Y tus gustos Para conectar Quizá con alguna gente Que tuviera eso en común contigo Para encontrarlos De alguna manera Entonces yo me acuerdo Que igual Ya es alguien que vestía Pues más alternativo O con el pantalón cagado Y todo el rollo Y ya te creaba Cierta simpatía Y pensabas Ah pues seguramente Esta persona Escucha los grupos Pues que yo hoy tengo Cosas de las que hablar En vez que Porros y discotecas Entonces Ese sentido Tenía Su lógica Y su sentido Creo yo Si está más Aquí lo hemos hablado Con Jordi Melka Que es un cómico Que vino aquí De la Tú ves Al tío O la tía De 50 palos En un bar Que va con la chupa Y la camiseta De Iron Maiden Tú sabes Que no es una decisión De última hora O sea No es como que De repente Esa persona No de pronto Solo tengo esto limpio No Claro Ni de repente Es que Hace 3 años Descubrió a Iron Maiden Y le cambió La puta vida Y la forma de vestir Sino como que Esta persona ya viene ¿Puede que esté sucediendo eso? O sea ¿Hoy hay alguien Descubriendo a Iron Maiden Y cambiando su forma de vestir? Puede ser Puede ser Pero yo creo que No descartes que hoy A alguien le haya pasado eso Pero claro En menor medida No me llames loco Por asumir Que un pago De 55 tacos En un bar Con el pelo por aquí Chaqueta de cuero Y camiseta de Iron Maiden No lleva siendo así Desde los 17 años Seguramente sí Claro Porque es esto Es esta forma De identificarse con eso Es algo que se entiende En una generación Que ya no es la Exacto Eso es lo que quiero decir Que ahora mismo es más esto Yo creo que Las estéticas están súper mezcladas Y puedes ver a una persona Con una chaqueta súper motera Y debajo Lleva un pantalón de pana Y una camiseta de Yo qué sé De COVID Mucho más libres De COVID De COVID Somos mucho más libres En ese sentido Y está bien Y yo creo que Bueno Sí, sí, lo comparto totalmente No voy a añadir nada más Porque lo comparto Sí, sí Que 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 ha llegado Un punto En el que La gente No se busca Separar tanto Estéticamente Ni crear grupos ¿No? Claro Que seguramente un poco sí De alguna manera sí Y yo quiero ser más moderno Quiero ser más pijo Y todas estas tonterías Que Que siguen sucediendo Pues porque el ser humano Es así Pero En menor medida ¿No? Que antes sí Si es que es esto Puedes ver ahora Playlist de Peña Que tiene Yo qué sé Una canción o dos De Race Against The Machine Una de Bossa Nova Otra que es ACDC Y otra que es un tema tuyo Y se llama Benditos Viernes ¿Vale? Se llama Mood de Viernes El Mood Se llama De hecho A mí muchas veces Spotty me cuenta Como un poco Las playlists En las que más sueno O estoy Y es curioso Los nombres Hay una que me gusta mucho Que es como Creo que Alguien de México Muy popular A veces son Influencers O que sea Y es como La playlist Se llama como Como La lloración O como Una muy triste Es un meme De un gato llorando Y luego muchas Me llegan De María Pombo María Pombo Tiene una playlist En la que tiene Dos canciones mías Y me llegan Muchos playlists ¿Sabes cómo se llama La playlist? Pues creo que María Pombo Playlist Pero sí Hace poco Me pasó esto Que como que De pronto Spotty me daba La opción De ver De dónde venían Muchas escuchas Bueno Obviamente Las 20 primeras Son las oficiales De Spotty Relax Chill Alternativo Pues todas esas Son obviamente Gran grueso Pero luego Está la de gente Que de pronto Tiene público Y te mete En una playlist Y evidentemente Pues en la de La lloración O en la de María Pombo Pues convivo Con cosas de música Que nada que ver Pero a mí me alegra Mucho estar ahí Me alegra cuando veo Una canción mía Y al lado está El tesoro De Anuel ¿Sabes? No el tesoro El manual Temazo Entonces pues sí A mí eso me gusta Porque si todo fuera como Igual o muy parecido a lo tuyo Que es un poco lo que sucedía antes Pero bueno De pronto la siento Como que alguien Como que viaja más con la música Y me gusta Sí Te quiero preguntar también Sobre el tema de ¿Qué lugar ocupa La letra A lo largo de conforme Vas avanzando? Porque ves el primer disco ¿No? Ahí le dabas como Metáforas Y movidas Como tal Y poco a poco Como yo he ido viendo La letra Y la voz En tu evolución Como un instrumento más Que añade colores Que añade ideas O que añade más imágenes Que crearte toda una metáfora O un constructo Más complejo Y no sé ¿Cómo lo has visto tú? Bueno Parte un poco Otra vez De lo de Hacer las letras Más rapeadas Te permiten Decir más cosas Pero La modulación De poder cantar Entonar Poner una melodía A las palabras Las empuja Hacia Tiene una capacidad Más grande De expresar sentimientos Que únicamente A través de las palabras Entonces Recuerdo que antiguamente Como que buscaba mucho La frase De una manera barroca Para decir lo mismo Que podrías decir De una manera sencilla Y Con el tiempo Me ha apetecido O sea Siento que ya Hice demasiado ese ejercicio Y ahora intento buscar Decir algo que sea Realmente emocionante No de una manera sencilla Pero de una manera natural Natural Y ayudarme de la melodía Ayudarme de la elección precisa De las palabras Que tienen esa textura Para llegar A la frase Entonces Es un ejercicio También un poco De minimalismo Creo que toda la música También Ha aplicado Un poco de minimalismo Todos los géneros Son un poco más minimalistas Que hace unos años Si nos fijamos en el rap Cómo se rapeaba ahora Y cómo se rapeaba antes ¿No? Con lúculas Pújulas Túculas Y ahora no Ahora nadie quiere Tener skills ¿No? Nadie quiere De hecho Ni siquiera cantar Con muchos gorgoritos Y ser súper bueno Porque suena hasta hortera Entonces A veces Como que tiene más gracia Incluso Cantar mal Pero cantar De una manera muy honesta Que complicarlo Creo que La evolución Nos ha llevado un poco ahí Que quizá luego Pues todo es cíclico Y volvemos a enrevesarnos Pero por ahora Volvemos a movidas En plan De canciones de 10 minutos Pero lo que te digo Es que me gusta Pues vivir en el momento Que vivimos Y ser consecuente Con el momento Que mucha gente dice Que no Que yo quiero hacer esto Como lo hacía en aquel momento Y mantenerlo Pero no sé También has cambiado Muchas cosas Igual es el heavy Ese que no ha cambiado nada Y va con el Motorola Y entonces esa persona No le puede decir No has cambiado de móvil Es que no todo Y no vas a cambiar de música A esa persona Yo no le digo nada No le he hecho nada Pero en general Al resto de gente Que todos evolucionamos Y cambiamos Muchas cosas Y que está bien Que es que Que es que está muy bien Cambiar de opinión Y Y equivocarse Y volver a Algo que dijiste Que no Es que ¿Por qué tenemos que dejar De hacer lo que queremos? Porque no concuerde Con lo que venimos haciendo ¿No? Si al final Si es como yo Si es como yo Que es mi primera vida Pues oye Déjame vivirla Esta gente Que ha vivido varias Si quieres ser Toda esta vida heavy Pues oye Lo entiendo Porque antes Pues fuiste también Pues un estoico Y te pasaste increíblemente bien De pie con las charlas Pero ahora Pero si estás empezando Déjame un poco Ir probando Que me gusta Primera vida Has de jugar Te ves como Como que también Es esto De forma paulatina Yo creo que El tropicalismo Los sonidos más caribeños Y más africanos Se han ido Invadiendo Lo que vas haciendo De tal forma Que lo has abrazado ya Como Tropical Jesus Pero fíjate que Tropical Jesus No es el disco más tropical Que tengo O sea Se ha relajado un poco De hecho Eso Pero porque Es natural Es decir También gastas las cosas Es decir No puedo hacer 45 temas De hecho Tampoco son tan tropicales Las canciones ni los discos Lo que pasa que luego Tienes temas Con muchos plays Que son así Hay gente que me dice Es que tu música Es súper buen rollera Y pienso Pues porque has escuchado Las cinco primeras Que te pone Es por ti como más escuchadas Pero luego hay canciones Que no son Nada buen rolleras Entonces bueno Hay un poco Un abanico de todo Y lo mismo pasa Con lo de las canciones tropicales O no Que las hay Y hay otras que no tienen nada Pero bueno Al final Es un recurso Que ha estado Descubrí Latinoamérica Me gustó mucho La musicalidad Hice muchos amigos allí Aprendí muchas cosas De la música Y entenderla Y me gusta Ojo Yo tampoco Tampoco pretendo Hacer lo que se hace allí Desde aquí Quiero hacer lo que hago yo Con lo que he aprendido allí ¿Sabes? No es tampoco Una cuestión de apropiación Cultural Y yo no me presento Como música latinoamericana Ni mucho menos Es una música alternativa Que hago yo Con cosas que he aprendido De muchos sitios Y me siento muy afortunado De que mi música Se escuche En diferentes países Del mundo Porque la experiencia Y el enriquecimiento Que me ha hecho Pues no lo hubiera Tenido de otra manera ¿No? Por muchas playlists Que me hubiera escuchado De Bossa No es lo mismo Que convivir allí Con otros artistas Y vivir con ellos Entender El mundo que hay allí Encontrar los nexos Con el nuestro Y juntarlos En un mismo idioma Musical Y este tipo ¿Te sientes a gusto Yendo a Latinoamérica? Bueno, a México especialmente Sé que tienes Hombre, las 10 horas De avión Previas Ahí no hay mucho gusto Pero Sí, me encanta Me encanta viajar Y sobre todo Este tipo de viajes Que no es un viaje turístico Con un recorrido turístico Sino que convivo Con artistas Y amigos de allí Y que luego allí vivo Cosas tan emocionantes Como conciertos Muy grandes O festivales O encontrarte Me acuerdo que los primeros viajes Pues iba A ciudades Que sean Pues Que yo no sabía que existían Y con todo el respeto Por esas ciudades Yo no sabía que existía Pachuca O no sabía que existía Morelia Desde aquí Desde la ignorancia De vivir en Barcelona Que tampoco sé Todos los municipios De Cataluña Exactamente Y entonces llegaba allí Llegaba Pachuca Y decía Y aquí de verdad Hay gente que me escucha O sea, yo veía aquello Y pensaba Aquí voy a hacer un concierto En una sala de 700 Y está lleno En serio ¿Pero por qué? Porque te sorprendía Bueno, no sé Me sorprendía A día de hoy también Aunque lo haya vivido Pero porque Al final Este punto que tiene la música De que de pronto vuela Y lo agarra otra persona En el otro punto del mundo Y lo vive Como banda de su vida Sigue siendo sorprendente E incontrolable Entonces pues a mí Me sigue sorprendiendo Y la verdad es que Es una pasada El hecho de estar allí Al final en Toluca Ciudad que no sabías Que existía En Toluca de Nerdo Exacto Sí, sí En Toluca En Pachuco Bueno Hay más Que no acaban Todas en Uca Pero Que es muy guay Es una cosa No sé Es una cosa Que te hace muy feliz Pero bueno Igual aquí A tocar a A Valladolid también Lo que pasa Que bueno Pues igual Por un poco La experiencia En otros artistas Pues sabes Que si vas a Valladolid Pues puede que Vaya gente a verte Lo que pasa que No es tan frecuente Que pase lo otro Y eso te hace sentir Muy afortunado Pero bueno Obviamente Pues lo de Valladolid también O sea que tampoco te digo Que me haga más ilusión Tocar en un sitio Que en otro Me hace la misma Pero obviamente Pues tiene un factor Sorprendente Cuando llegas a un sitio Muy lejano Y la gente te recibe Totalmente Yo además sé que En tus temas Mezclas bastante Cosas que son Vivencias Y cosas tuyas Con fantasías Que asocias a eso Y controlas ¿Eh? Controlas Control Con mentiras Claro exactamente Que manipulas Vilmente La realidad Para convencer a gente De que Exacto De que la forma Correcta de ver las cosas Es la que tú estás Planteando Y no otra Y no otra Pero por ejemplo En el gringo No sé cuánto de ficción Hay aquí Bueno el gringo Es una canción como Una confesión ¿No? De decir Bueno pues Después de estos Dos años Tres Girando por muchos sitios Viviendo cosas emocionantes En otros países En otras culturas De donde es uno ¿No? Porque he aprendido Tanto aquí He sentido tanto aquí Que ya no soy solo Del sitio que En el que he crecido ¿No? Entonces Yo soy súper de Barcelona Pero es que también Soy súper de Huesca Y súper de La calle X De la colonia Roma De México Porque Fue allí Uno de mis conciertos Más emocionantes Y luego lo he repetido Y Y de la mañana Que estuve jugando A tenis Que jugó fatal En 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 Cuenca Ecuador Y fue la primera mañana Que viví en Ecuador En un país Que nunca imaginé Que fuera A visitar Entonces como que siento Que todo eso Te va haciendo Todo eso Ya eres parte De lo que has vivido ahí Por lo tanto El gringo habla un poco De eso Y el gringo es porque Pues porque De las primeras veces Que estaba en En México Recuerdo pasar por el centro Y Y como que Alguien hablaba de mí Y se refería a mí Como Sí, pues ese gringo Pues que ¿No te decían güero? No, ah no También Ah no, pues es que Mira ese gringo Pues cómo lleva el cabello Entonces me hacía como Mucha gracia Lo de gringo Porque Bueno Que no era Absolutamente gringo Claro Lo entendía todo ¿Se te quedan fácil Los acentos? Bueno, me gustan Me gusta mucho Que la gente tenga Tenga acento O sea, me encanta Que nos podamos entender Y luego nos llevemos Tan a nuestro terreno El acento Entonces quizá Los de Barcelona Tenemos muy poco acento ¿No? Tenemos como un acento muy neutro Bueno, hay quien habla Hay como un acento Un poco Sí, hay quien sí Pero Pero en general Es como bastante Disimulado ¿No? El de Barcelona De hecho Muchos locutores En España Son de Barcelona Y es como que La gente no sabe ¿No? Y me gustan Entonces pues Lo que es el paisa De Colombia Pues es que lo amo Entonces hay algunos Que sí ¿No? Que te generan Como un Es un poco Como si pudieras Hacer un personaje Eso me gusta mucho Eso es todo Para comunicarme En Instagram Instagram Hablar en Instagram Tiene un punto Como Y con el Respeto A toda la gente Que lo hace Muy en serio Pero para mí Tiene un punto Un poco ridículo El hecho de comunicar Dar por supuesto Que te van a ver Miles de personas Y comunicarte a ellos Así como De manera tan solemne A mí Al principio Me daba como Mucho vértigo No de timidez Sino de pensar Le estoy hablando Al móvil Dando por hecho Que 300.000 personas Me van a hacer caso Entonces como Que empecé Un poco con La gente Primero era como Americano Entonces luego Ya fue introducido Personajes Entonces depende De el mood Voy a poner un contador Te lo juro En el que esté Pues depende De qué quiera decir Pues utilizo Ya como tengo Creado un poco Un personaje Que comunica Lo que quiero comunicar Y yo ya no Yo no me mojo O sea del ego En estos personajes Con acentos Para comunicar Ciertas cosas Como con cierta coña Entonces lo que yo Al principio pensaba Uff Es que la gente Se va a cabrear Porque Hay veces que te imitan En tu acento Y crees que es En plan de burla Sí Pero no La gente se toma Como muy agradecida Entonces pues Eso hace falta Que te den alas Para que ya no pares Entonces ya Realmente hay mucha gente Que cree que soy De Medellín Realmente hay Como muchísima confusión Entre la gente Con lo de los acentos Porque no saben ya Cuando pones uno Y una cosa Que me gusta mucho hacer Es como entrar Hablando en colombiano Y decirles No pero Ya los voy a poner Acento de español Para que veáis Que lo sé hacer muy bien No pues güey Pues te sale increíble El español ¿Has hecho alguna entrevista Totalmente con un acento? Me encantaría Pero Pero es que igual Igual parezco un idiota Pero igual luego dices Que estoy haciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Pero a nivel fantasía Me encantaría O sea me encantaría Haber llegado hoy aquí Y saludarte Súper paisa Y hacerlo todo en colombiano Hasta ahora Y de repente Y que tú me dijeras Oye pero tú eres de allí Y dices No no yo soy de aquí De Barcelona Y pueden parla catalán En el momento que volguís Y toda la revista En catalán A partir de ahí Ya te lo hubieras comido Es que con esto No te pasa como a veces Que te cuesta dejarlo O sea como que El acento Como que es como Iba a ir a más cosas de cómics Y no hace falta irse a Colombia Ya con Galicia Ya tiene un punto Ya que te sueles ahí A ti te pasa que a veces Te das cuenta Que hablando con alguien Dices mierda Le estoy Uy Me estoy yendo al acento De esta persona Sin darme cuenta Sí Es una cosa extraña Es como el bostezo Como que de pronto Se te ha pegado Yo no sé si es porque Buscamos que la otra persona Nos entienda Buscamos la empatía Buscamos como acercarnos A las personas Y utilizamos Esto Y de hecho cuando veo Entrevistas que me hacen En México Pues digo Uy pero si estoy hablando Un poquito así Como que ustedes Como que ustedes Se dieron cuenta La verdad Y Y es inconsciente Y mi madre se ríe de mí Me dice Ah te he visto ahí Y me dice Pero porque hablas Como si fueras mexicano Y digo mamá No hablo como si fuera mexicano Hablo normal Lo que pueda que se me escapa Pues es lo del pasado No No si pues Llegué esta mañana No digo He llegado esta mañana Entonces ciertas cosas Que vas metiendo No te digo que Que diga No estoy ahí Y les digo Neta Pero No manches Pero Ciertos Ciertos modismos Que parece que te acercan Un poco a ellos Sí Y en esto Ya te digo Yo creo que es eso Es una necesidad De De mimesis De adaptarte al entorno Me parece súper bonito Es como cariñoso Hay gente a la que le pasa Y no se da cuenta Sí Yo me doy cuenta Que cuando Mi familia es de Andalucía Mis abuelos Y todo el rollo Cuando viene algún invitado O invitada que es del sur Yo me doy cuenta luego Y por teléfono Hostia también Sí Con mi abuelo Hablando por teléfono Las S se van Mi madre cuando habla Con alguien de Huesca Y le sale Un acento Como hablando por teléfono A mí pasa también Cuando llego allí Ya al pisar el suelo Pongo un poco maños Sí Sí Pero me parece como Como cariñoso O sea como que es un acercamiento ¿Sabes? Y lo veo un poco así O quiero verlo así Pues para sentirme menos mal Sí A veces tenemos Creo que hay Poca ¿Cómo sería? Transigencia Con la gente Que viene de vivir Cuatro años En otro país Ya Y dices ¿Por qué hablas como argentino? Exacto Y dices Bueno déjame No no Estaba viviendo ahí Un montón de tiempo He tenido que sobrevivir Estaba meditándome con la gente allí Integrándome Y al final El lenguaje Es que Es lo que Incluso Hay palabras que Por ejemplo Ahorita Ahorita a mí es una palabra que me encanta Es mi palabra favorita de Latinoamérica Hice una canción que se llama Ahorita Sí Porque pensé No puede ser que en España No se utilice la Ahorita Porque es maravillosa Pero aquí no 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 Pero no quiere decir nada Pues no quiere decir Quiere decir como Lo que a mí me da la gana Sí Es como un tiempo Muy flexible Muy flexible Muy flexible Muchísimo Y que incluso puedes decir Nunca Nunca Jamás sí Y aquí no existe Y me parece muy grave Pero fíjate Pues por eso no Pero quizá porque Nuestra cultura No nos ha llevado a necesitar Esa palabra Pues igual con esa palabra Iríamos más relajados Incluso si íbamos más puntuales Quién sabe Pero quiero decir Forman parte también De la manera de vivir Las palabras Claro tú le has dicho Que según tu vocabulario Yo llevo dos ya Voy a abrir la tercera Para trabarme más todavía Pero lo decías antes Que según tu vocabulario Es tu forma de percibir el mundo ¿Cómo era la frase exacta Que has dicho ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que decías? Cuanto más vocabulario tienes Más fácil es Bueno Como que pensamos Para pensar Utilizamos el lenguaje Exactamente No sé si esto es Científicamente correcto Yo creo que sí Puede que alguien diga No porque son sensaciones Tal Instintos Que debe haber mucho también Pero al final Botella Al final Sí ¿No? Cuanto más lenguaje Más capacidad Pienso Pero bueno Puede que haya alguien aquí Científico Lengüista Que diga No Es toda una cuestión De instintos Y supervivencia No me meto Pero es como es esto Hay expresiones que tienen en México O en otros países de América O incluso en inglés Que no las tenemos en castellano En inglés hay un montón Claro Y que dices ¿Cómo cojones? Si usas mucho el inglés En tu día a día En tu curva Y tal What X Totalmente es diferente No es What X Había una que le decía A un colega Que era Que él dice mucho Te bien hago Que no tiene sentido En castellano Pero en inglés Como que sí que funciona Esa formación De do you well Sí Y bien hago Lo entiendes No existe la expresión Pero tú la vas a entender Sí Pues déjame hacerla No pues sí que bien hago O sea aceptar un poco El hecho de decir Es que esto es Bueno Pero también defiendo mucho Que está muy bien Tener vocabulario Es decir Tampoco menospreciamos El conocimiento Del vocabulario Del lenguaje Precisamente por eso Porque esas sutiles diferencias Que las palabras Que parecen sinónimos Pero luego tienen Una dirección u otra Ayuda muchísimo Que nos entendamos De una mejor manera Y entonces La música es muy importante No es lo mismo Bastante Que mucho Que suficiente Entonces la palabra Que elijas Determina muchísimas cosas Esa Esas sutilezas De las palabras Y los sinónimos Yo me fijo muchísimo Siempre Ahora no te voy a poner Un ejemplo Que no me va a ir a la cabeza Pero Es decir Estas medidas De lo que te he dicho No es lo mismo Mucho o poco Que bastante suficiente Marcan en muchísimo sentido Y creo que el vocabulario Nos enriquece mucho Intelectualmente ¿Tú tienes peleas Con tus canciones En plan de mierda ¿Es esta palabra O es esta palabra? Sí O acabo en tal A veces lo veo muy claro Y otras veces no tanto Como te has tenido temas Que te han durado tiempo Porque no eras capaz De llegar a eso Que has estado como Más de un año Intentando cerrarlo Hay resoluciones Muy complicadas A veces En las canciones No tanto Si hay veces Si hay una canción Y no sé qué decir No me preocupa Porque entonces significa Que la canción No tiene razón De existir Pero si sé lo que decir Pero estoy peleando Por la mejor vía Para decirlo Entonces sí que hay como Una pelea Porque ahí sí que soy Como muy exigente Y si no Si hay una palabra Que es de otro color Lo que te decía Que está en otra gama Que no pega Pues sí No duermo Hasta que al final La saco O le cambio O le doy una vuelta A la frase Para que encaje Y en eso sí que hay Mucho curro ¿Sale por ejemplo Primero la idea? ¿Es una melodía La que te lleva a la idea? Normalmente siempre Todo parte de Un concepto Más Textual Digamos Que musical ¿Cómo te esto? O sea Pocas veces Tengo una música Y voy a escribir Una canción Para esa música Muy pocas veces Me ha pasado Sí Creo que es de las primeras Personas De los primeros músicos Que vienen aquí Y me dicen Que es esa la forma Porque mucha gente Me ha dicho No Es una melodía Que me llega a pensar En el concepto Entonces me encanta Me encanta tener esta Siempre 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 O sea Es que Incluso las El riff De Que electricidad O de algunas canciones Como muy míticas Siempre han salido Después de que tuviera la letra He pensado en la música Que sería ideal Para decir esa frase O sea Tú primero piensas Como en una frase O en un concepto Y a partir de ahí Pero Ok Déjame Hacer biopsia Porque me parece súper interesante Entonces Tú sacas una frase De un concepto Puede ser que es una frase Que te guste la sonoridad De la frase O la cadencia que tiene O lo que significa Y entonces De esa frase Empiezan a salir sonidos Y música Y cosas O tienes que Alargar el texto De esa frase Para que empieces a ver Por dónde va Bueno Es un poco todo a la vez Pero trabajo mucho Con la frase y la melodía Entonces la frase y la melodía Esto suena a inicio de canción O esto suena a estribillo O esto suena a puente Tengo esta cosa en la cabeza Que llevo días pensando Y se materializa en esta frase Y entonces Esa frase Va acompañada de esta Y voy tirando como un hilo De cosas que has ido pensando Que piensas Que crees que pensarás Que crees que te pueden pasar Que te han pasado Y entonces se va construyendo todo El sentido El contenido De la canción Y entonces luego Me voy imaginando Cómo ha de sonar eso Qué música lo va a acompañar Pero nunca Muy pocas veces Muy pocas veces Pero que igual Una vez o dos He tenido como una música Muy clara Y ahí le he buscado texto Que es una manera muy común De hacerlo Pero Te puedo preguntar Un tema concreto Y que me digas más o menos Cómo fue esta Sí Te quiero un poco Por ejemplo Cómo funciona Te quiero un poco Es texto Que es lo primero que sale De esa canción Te quiero un poco Es una canción muy especial Porque el texto A priori puede ser un poco chorra Pero ya está buscado Que sea chorra Es decir Cuando hablo de te quiero un poco Es un retrato Es un retrato Que Ironiza mucho Es un retrato Yo lo veo como Estar pintando A una persona Que tiene unas peculiaridades Y quieres jugar un poco Con si eso realmente Te encanta O si es algo un poco odioso O si ese punto odioso Te encanta Y no quieres reconocer Entonces O sea, no sería un retrato realista Si estuvieras en pintura No sería como Velázquez No, sería un retrato Impresionista En ese sentido Como que capta ese momento Y No sé por dónde iba Que Te quiero un poco Pues empecé a describir Esta situación O sea Para mí te quiero un poco La clave Era hablar de No sé si esto Lo odio O no sé si Que seas así Me encanta Que es lo que dice El puente de la canción Exactamente O sea que Esa dualidad Ya estaba planteada Antes de que existiera El puente La idea te quiero un poco Fue porque Hablando con unos chicos Argentinos En una furgoneta En un festival En Guadalajara, México Me comentaron algo De que estaban con una canción No sé qué La canción era como Como Te amo tanto No sé qué Y no sé qué Sí, qué opinas No sé qué Y yo dije Como que en España Te amo Es muy raro decirlo Yo dije En España Te quiero Un poco Entonces me hizo mucha gracia Lo de te quiero un poco Y a la vez Yo tenía ya Como escrito un poco Algo sobre lo de Te quiero O sea lo de No sé si te odio Y me encantas Y pensé Pues igual eso es un buen estribillo Para esto Y entonces a partir de ahí Ya Empecé como a construir Todo lo que era La El esqueleto Del texto De la canción Entonces luego fui buscando una música Por eso la música Te quiero un poco Tiene un punto como Es como medio Riggy Pero es divertido La música tiene ese punto También irónico Que tiene elementos como Solemnes Como la guitarra Haciendo un Un champeo Como de riggy Por ahí Pero a veces Tiene un punteo Que es como Irónico No sabes si es un punteo Serio O si es un punteo Entonces La música acompaña Ese concepto De la canción Que no sabes si es de amor O de que te está riendo De esa persona Y realmente no sé ni yo ¿Cómo no sabes ni tú? Pues porque no sé Porque puede causarte eso Puedes causarte admiración Y a veces decir Pero se pasa Claro Como que conviven Varias realidades En algo que es En plan O sea La canción Te da un concepto Bueno El conflicto De la atracción O el rechazo Que alguna vez No te ha pasado nunca No sé si algo Te produce rechazo O atracción Pues la canción Es un poco Un poco eso Total Hay peña que dices No sé si te odio O me encanta Es lo que decía Entonces hay mucha gente Dicen La letra es muy chorra Y digo Sí, sí La letra juega Ser chorra Pero precisamente Porque busca Ese punto Es decir En una canción Que digas Que la gente Solo la gente guapa La gente guapa Es como Afian yo lo que quería decir Como decir Alguna barbaridad Pero que pudieras decir Ah pues sí Me siento identificado ¿Sabes? Es que es verdad Es que eso La gente guapa Es como que Porque digas No, no, sí, sí Ha sido para mí Yo hago un paralelismo Muy fuerte Entre Te quiero un poco Y chocolate y nata Por una cuestión Son dos cosas Yo soy de rock De toda la vida No me verás con la Bueno Yo llevo un poco Esto es un poco De un libro Color negro Amarillo sobre negro Estamos movidas A mí me gusta mucho El rock Pero Para nada Soy detractor De otros géneros Y Hay temas que No me habría planteado Que estaría escuchando Todo el día Con chocolate y nata Es que es como Muy pegadiza Es muy pegadiza Yo creo que no es pegadiza Lo que es Tiene una cosa Que es Y está mal Que lo diga Es una canción mía Ahora lo tienes que decir Pero como que da gusto Escucharla Bueno es esto Es gustosa No es pegadiza Porque luego no la vas a estar Cantando mucho Para mí pegadiza son otras Pero tiene un punto Como que O sea yo no me escucho Mi música nunca Porque como que es un exceso De mí ¿Sabes? Entonces como que no Quiero tanto de mí No ya más Te has escuchado 30.000 veces Cuando la haga Exacto Exacto Pero entonces De pronto pues suena X canción mía Y me da un poco La paso Pero alguna de Chocolatinante La he dejado Porque Tiene un Es paisajísticamente Y tal Me da gusto Es como de terciopelo Me gusta No es del Bueno No es No sé Tiene un punto Que me acompaña Musicalmente Este disco He buscado mucho Eso He buscado que fuera un disco Que musicalmente Fuera como muy Vamos a meter la palabra Para por séptima vez Que tuviera un mood Aquí va a haber O sea Te lo juro Que la vez que lo digas Me ponen un mood Y ya va Lo he forzado Lo he forzado Vale Lo he forzado Pero quería que el disco Fuera como gustoso En ese sentido Musicalmente lo he trabajado Entonces yo me metí Mucho más en la producción No hay baterías reales Para que sea como un poquito Todo más soft Más como de dormitorio Un poco Y Chocolatinante Es un claro ejemplo De ese tipo El otro día la pusieron En Me llegan muchos mensajes Cuando suenan Mis canciones En la isla De los famosos La isla de las tentaciones Entonces me llegan Más whatsapps Que mi cumpleaños De Carlos Ha sonado tu canción Y entonces Alguien me pasó un vídeo Y era raro ¿Por qué? No sé Era raro Porque no te lo imaginabas En esa situación En esa canción Claro Se me hizo raro Otras Por ejemplo También pusieron la de Todo estaba bien Y entraba fina Pero Chocolatinante ¿Ves? Me Pensé que no Entonces ahí Dudé un poco Entendí Que no sea Uno de mis mayores Hits En ese sentido Has dicho De dormitorio Para imaginarte Este disco Y esto es como Lo de las gizarras cristalinas Es como Es una cuestión Que te la ves Como ¿Por qué de dormitorio? Pero se usa esto Del bedroom pop Sí Se habla mucho De gente Que producen Ellos mismos Las canciones En su dormitorio En vez de en estudio Y me parece muy interesante Porque Hoy en día Se pueden sacar sonidos Muy interesantes Sin necesidad De ir a un estudio Obviamente Si quieres que una batería Suene bien Y si quieres que X cosas suenen bien Pues has de ir a un estudio Pero Pero tiene un mood Especial A él le he metido Muy suave El hecho De la habitación ¿Sabes? Sí Entonces Hay muchas cosas De este disco Que están O sea Yo creo que El 60% De este disco 70% Está hecho No en mi habitación De dormir Pero en una habitación Donde hago música Está hecho ahí Por eso un poco Retomo El principio de la entrevista Lo de encontrar Un sitio En tu casa Donde puedas encontrar Un ambiente de trabajo Un ambiente Me dicen que está llegando La hora A la que más o menos Tienes que Vamos a ir haciendo Una bajadita Para que te pueda Bueno pues un placer No Había dos cosas Que quería comentar contigo Por referencias directas Con tanto Tus letras Como La estética Que son El uso De conceptos E iconografía Religiosa Como puede ser Lo de Tampoco tanto Bueno bueno Pero el concepto Se llama Tropical Jesus Y también te he visto Varias veces con la cruz Y todo esto No tanto Yo en alguna entrevista Y en alguna Te he visto por ahí En algún concierto Con la cruz Es diosito Y para saber eso Si es más como Un concepto estético Que te atrae Porque hay todo Como un misticismo Arredor de ellos Y realmente Tienes como un fervor Cristiano Latente O de donde vienes Te puedo contar Algo divertido Vale Y es que Bueno Lo de Tropical Jesus Se lo inventó Un periodista Un locutor Colombiano La primera vez Que fui a Colombia Los medios Estaban un poco escandalizados Porque me parecía mucho A Jesús Y entonces Todos me lo decían Y fui incluso A una universidad No sé qué Había Y la gente No conocía mi música Y entonces Era como No pues mira Pues parece Jesús Y lo hace blanco Además No 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 Es que no Y entonces El locutor Este hijo No pues para los que nos escuchan No sé qué Que se imaginen No pueden verlo Pero es como una especie De Jesús Tropical Y entonces En este disco Me apetecía mucho Como jugar A crear un personaje De cómo La gente Me bautizaría Si no llegara yo Y dijera Me llamo tal Entonces me gustaba mucho Como que sea la gente Al final es como Pues Sí Es como De pronto crear un personaje De cómo la gente te ve Y potenciarlo un poco Pues mediante esos guiños De la cruz De hacerte la foto De la portada En Salvation Mountain Que es este sitio Que es como Un mensaje a Jesús Y de hecho A mí Jesús me parece Un personaje súper interesante Más allá De De la creencia De la fe cristiana Creo que es un personaje Muy interesante Para conocer Un poco Incluso la sociedad En la que En la que vivimos ahora Y como Revolucionario Del perdón Un poco Porque en aquel momento En el que Dios te juzgaba Y no te perdonaba Arderías en el infierno Durante muchísimos años Pues llega un tipo Y dice que Que no Que Jesús te pueda Una segunda Que Dios te pueda Una segunda oportunidad Que Que tu vida puede continuar Y eso Lo relaciona mucho A esto que se cuenta De pues tal Se levantó y andó ¿No? O tal Empezó a ver ¿No? Pues gente que estaba Sumida en una depresión Empezó a Ver en el mundo De otras cosas Y entonces Más allá de creer Si eso es cierto O no A nivel místico A nivel fe Creencia y tal Que dejo que cada uno Piense lo que quiera Incluso yo no tengo una Palabra 100% Solida sobre eso Me parece Interesante Que alguien Revolucionase El mundo A través del perdón Y de como El amor incondicional Y esto me gustaba Mucho relacionarlo Con el pop Entonces pensé En Jesús Como un icono Del pop Y le di una vuelta Ahí un poco Andy Warhol Un poco ¿No? Como de De utilizar La marca Aprovecharme De una marca Tan conocida Como la Coca-Cola Pero que no me fuera A demandar Claro Lo tiene complicado Y volver Y llevármela un poco Al territorio De mis canciones Reinventar Este Jesús Tropical Porque ¿Cómo sería Jesús Si fuera Si fuera De la costa De Colombia Y Y jugar un poco A eso Es una cosa como De diversión Y de Pero con respeto Lo que te voy a contar Es que cuando Tenía el nombre Le pregunté A una persona Que conozco Que es Muy cristiana Muy creyente Le dije Oye ¿Tú crees Que la gente Se va a ofender? Y Me respondió Además No se lo pensó mucho Me respondió como Una pregunta Como muy Muy directa Y me dijo Con acento argentino ¿Vale? Me dijo No tienes que decir Con acento argentino Ah no Bueno Entonces me dijo Como que no te preocupes Me dijo Porque Dios tiene un gran sentido El humor Es posible que muchos De sus seguidores No tanto Pero A él seguro que le encanta Y pensé Pues ya está tío Pues oye Eso Dios Puede juzgarme Yo lo tienes tío Y la otra En base a esto Era El concepto Del amor Tío Porque En tu disco Es como Muchas veces Usa el amor En la música Es como algo De tormento Es como algo De pasarlo Estoy fatal O tal y cual Y no hay tanto De eso Quizás sería un momento De nostalgia O algún momento De tal Pero veo como el amor Cuando hablas De algún tipo De atracción O de querer a alguien Como algo siempre Muy vitalista Y muy positivo Y muy de De disfrute El amor Abarca muchos Sentimientos Al final Hice un prólogo Para el libro De unos amigos Que hablaba De Comparaba el amor Con lo del blanco Para los esquimales Que distinguen Entre un montón De blancos Pues yo pensaba Que el amor Hay un montón De tipos de amor Y cabe para hacer Todos los discos De pop De rock Del mundo De rap Igual no tantos Pero Siento que Que no se repite Nunca Que cada canción A veces son más Pasionales Son de atracción Son de ese misterio De esa persona Que no conoces O son de Es decir Abarca tanto Que siento Como que Siempre hay Territorio Y luego Hay muchas canciones Que parece que hablan De amor Y no hablan de amor Y esto Y luego hablan de droga ¿Tuyas? Ahí lo dejo No, no De los beaters No consumo No consumo nada Pero Pero quiero decir Podría ser Sí, no Muchísimas además De muchas bandas Estaba pensando En un ejemplo Adiós a los dinosaurios Adiós a los dinosaurios Es una canción Que habla de amor Pero de amor Como fraternal Como de amor Un amor que Del cariño De Padre Hijo Futuro hijo De como Crees que tu amor Puedes seguir Cuando tu te mueras Y de como Que vas a dejar Vas a dejar Amor a alguien Algún tipo de amor Por algo Entonces Adiós a los dinosaurios Habla un poco De ese amor Y sigue siendo amor Entonces Creo que es una temática Que no se acaba Pues lo vamos a chapar aquí Que tienes una llamada Muy importante Estoy como Porque Yo te preguntaría Luego vengo otra vez Luego vas Llamas Y vienes No Bueno Quizás para más adelante Me quedo cositas que tenía Por decirte Te quedas algo como muy en el tintero Dímelo Quería hablar del libro Tío Ah Los libros 2016 Ya pero igual Me parece súper interesante Ese tema No te parece Si no quieres hablar de eso Te da igual Podemos Hacemos un breve De esto tío Es que Anatomías íntimas Tío Joder Primero de todo Que eres un ilustrador De la re hostia Y Bueno vale Pues si Porque tú eres artista Y te exiges a ti mismo Pero Estoy muy oxidado Estoy dibujando O sea si lo Dejas unos meses Te vas abajo Entonces También una cosa que pasa Cuando dibujas Es que todo lo que has hecho antes No te gusta Porque como que Constantemente Mejoras un poco Y no te gusta Pero Sin embargo Pese a errores Y cosas de ilustración Le tengo mucho cariño al libro Y me gusta mucho Porque Fue una experiencia muy bonita El sacar un libro Con tantas cosas así Anécdotas de la infancia Porque además Y acabo con esto si quieres Pero Pero la infancia No es una inspiración infinita Es decir Tú has vivido X cosas Y esas X cosas Las has aprovechado Las has dejado En esta canción En este cuento En este tal cual Pero no vas a volverla a vivir No va a generar más Entonces Son auténticos tesoros Las historias de infancia ¿Sabes? Porque no van a volver A ver más Otra cosa es que cuentes X cosas de tu vida diaria Que siempre van a entrar cosas nuevas Pero Las historias de cuando es pequeño Se acaban Son finitas Y eso les da un valor Para mí súper importante Entonces por eso Me encanta ese libro Porque recoge varias Y seguramente El día que lleve X libros escritos Ya no quedarán Historias de la infancia Y me da mucha pena eso Pero ahí además Yo me voy a quedar Con una de las historias Con uno de los momentos Que es la protagonista De las canciones Porque me pareció Como muy No me acuerdo ¿No te acuerdas esto? Sí, sí Que es del 2016 Es que va muy rápido El mundo Te lo recuerdo Sí, sí No sé cuál No me hagas recitártelo Porque no Está claro Que es este concepto De Me gustaba mucho Esta imagen Porque me parece muy bonita Y muy como Abrumadora El hecho de decir Ninguna Todo lo que se ha hecho Hasta ahora Es una mierda Ah, vale Y era un ensayo Ves, no me acordaba Del punto Sí Toda la música Que se ha hecho en el mundo Era un ensayo Para poder hacerte Una canción Me gusta la exageración Eso, claro Entonces Quiero hablarte de esto Y concluyamos aquí De esto De encontrar este punto Cómo te viene esta idea Y Si te acuerdas Es que me Te quería preguntar Eso del libro Me gustó mucho eso Es natural, ¿no? De pensar Qué persona tan inspiradora Es como Venimos haciendo música Desde que existe El ser humano Pero Quizás no había habido Una persona Que la mereciera Tanto como Como tú Es como Una exageración Auténticamente Subjetiva Pero Pero que bueno Que al final Lo que viene a escribir Es como esa admiración Por alguien Que te inspira Que te despierta Cosas Ya no solo No hace falta Ser Artista Ni escribir canciones Ni saber dibujar Para que alguien Te inspire Hay gente que O sea Puedes dedicarte A ser Domador de abejas Y que alguien Te inspire Y que te haga ser Más feliz En tu trabajo Le dé sentido A muchas cosas ¿No? Entonces me gusta Transmitirle a la gente Que ellos también Pueden ser inspiradores Y pueden ser inspirados Entonces Bueno Va un poco de eso El texto Creo recordar Te juro que te preguntaría Mim cosas Y es que ya son Te digo la Sony 40 Tú tienes que irte a hacer esto Ah pero bueno Estoy bien Que estoy cerca Sí seguro Cinco minutos Para cerrar una cosa Me queda Porque es esto Tanto en el libro Como en tus videoclips Ver una cosa Que es constante Que es la representación De figuras femeninas Como conciertos Atractivas Pero no de una forma Quizás clásica Sino buscando Como cierta belleza Pienso que debería ser Todavía menos normativo En muchas ocasiones Pero no siempre es fácil Tampoco Porque no siempre tienes El tiempo Ni hay tanta gente Para elegir Para que sepa actuar Obviamente se puede hacer Y se puede ser menos normativo Y creo que Que hay que hacerlo Pero también Me gusta Encontrar un punto De Realidad Y personalidad En las cosas Y muchas veces Pues al último vídeo Por ejemplo Pasaron como El catálogo Se grababa en otra ciudad Y no conocía Casi nadie por allí Que pudiera salir Me pasaban como Oye Hemos pensado Esta persona Pero tenemos estas otras Y dije Parece un catálogo De woman's secret Y todo chicas Obviamente guapas No puede ser Hay que ser Alguien que tenga algo Que sea especial Pero que no sea Evidentemente guapa Que hay gente Que le pueda parecer fea Porque la canción Incluso las personas En las que yo me he fijado Pues tampoco Tienen por qué ser Obviamente guapas ¿No? Me gusta Canónicamente Me gusta mucho La belleza subjetiva Entonces Un poco Todo va por Por ahí ¿No? Es decir Es muy fácil Coger Un tío Una tía Súper guapos Y meterlos en un vídeo Y queden bien a cámara Obviamente es fácil ¿No? Pero bueno Y me apetece Con el tiempo También hacer cosas Menos normativas También De hecho Siempre he vivido eso Yo ¿No? Pues de El pelo largo Y por ahí Pues mucha gente Con demás obedecente Pues va Pues parece Es una tía O es muy gay Y esto O lo otro Entonces como que Tener la posibilidad De romper un poco Con ese punto normativo Está guay Pero bueno No siempre soy consciente Y no siempre lo conseguimos Hay veces que incluso Es como demasiado guapa La persona que sale Y hay gente que me riñe ¿No? Pues No sé Pero también es jodido Que te riñen Porque es una persona guapa Sí, bueno Pero estamos en un mundo En que te pueden reñir Por muchas cosas Y está bien Está bien que alguien Te lo recuerde ¿No? O sea A mí mientras no me digas Oye, eres un imbécil Si me lo dices bien Pues yo Lo entiendo Sí, es imbécil también Porque imbécil es suave Y a día de hoy Imbécil es un poco Lo menos que te puede Es una caricia casi Sí Por eso Vale tío Pues chapamos aquí ¿Qué te parece? Venga, hasta otro Imbécil No, no, no No voy a jugar esa carta No, no te preocupes Está bien así Está bien así Nada tío Está muy a gusto Mil gracias por venir Me gusta dejar el marrón A veces Cuando alguien es Yo ahora pensé Que me iba a quitar la chaqueta Pero ya como me voy Pues si me la dejo Que tengo calor ya Claro Eso soy justo Pues me gusta dejar el marrón A veces No todas Pero en esta vez Lo voy a hacer De dejar al invitado De despedir esto En la cámara general Que es donde está Quique Y dices lo que te dé la gana Y nos vamos Tú para tu casa Y yo a recoger esto O sea, estás delegando La despedida Sí, queremos terminar Con delegar Cerramos Sí, me has hablado de todo ¿Qué te voy a decir ya Para despedir? Pues hay gente Que nos está escuchando Una hora y media casi Hay que decirles algo Para que La gente ha de hacer Algo de provecho con su vida Igual no pueden dormir Y después de esto Va a ser épica la asobada No, pues bueno Un saludo Y espero que Hayáis estado a gusto Con el mood De la charla Pink, el último O sea, es que faltaba uno Ahí Que llegará a 25 No, yo he estado bien Creo que hemos tocado Muchos temas con Con naturalidad, ¿no? Cositas han salido No me acuerdo de la mitad Pero ya me lo miraré Ya te lo mirabas Bueno, nunca me miro A los entrevistas Pues no te lo mirarás Igual me miro un poco Así como A velocidad por Dos Por dos A por dos me lo miraré Espero que vosotros Lo podéis Si lo habéis gozado Podéis mirarla A 0,5 Exacto Hablaremos Para que Para que estéis En todos los días Hasta luego, gente Dos Bestes Todas lo Serviciiio Amén.